Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Vámonos para esas leyes de la dialéctica, pero expliquemos la primera, que es el cambio dialéctico ¿Qué se entiende por movimiento dialéctico? Entonces la primera ley de la dialéctica pues comienza con comprobar que nada queda donde está Que nada permanece como es Y que decir dialéctica es decir movimiento cambio Por consiguiente cuando se habla de colocarse en el punto de vista dialéctico Quiere decir colocarse en el punto de vista del movimiento y del cambio Entonces cuando queramos estudiar las cosas según la dialéctica Las estudiaremos en su movimiento y en su cambio Si ustedes ven la manzana, pues tenemos dos medios de estudiar la manzana Por una parte desde el punto de vista metafísico y por la otra desde el punto de vista dialéctico En el primer caso que es el punto metafísico Pues daremos una descripción de ese fruto Su forma, su color y daremos sus propiedades y hablaremos de su gusto Puro metafísico porque no se ve ni se siente Después podremos comparar la manzana con una pera Ver sus semejanzas, sus diferencias y por último sacar la conclusión Que una manzana es una manzana y una pera es una pera Y así se estudiaban las cosas antiguamente Y numerosos libros relatan de ese modo esos estudios Si queremos estudiar la manzana colocándonos desde el punto de vista dialéctico Nos colocaremos desde el punto de vista del movimiento O del movimiento de la manzana cuando rueda y se desplaza O sea, no, más bien no del movimiento de la manzana en cuanto a desplazamiento Sino del movimiento de evolución Entonces pues comprobaremos que la manzana madura no siempre ha sido como es Y que antes era una manzana verde Y previamente a su condición de flor pues era un botón Y así pues nos remontaremos al estado del manzano en la época de la primavera Luego la manzana pues no ha sido siempre una manzana Y tiene una historia y por eso no permanece tal como es Si cae, se pudrirá Y se empieza a descomponer Y le dará sus semillas Quedarán pues digamos así dentro de su curso un retoño o un árbol Y si la manzana no siempre ha sido como es No permanecerá tampoco en el mismo estado Entonces el movimiento en sí de la manzana Nos muestra claramente la evolución Y aquí lo que se llama estudiar las cosas desde el punto de vista del movimiento Es el estudio desde el punto de vista del pasado y del porvenir Y estudiando así solo se ve la manzana como una transición Entre lo que era en el pasado y lo que será en el porvenir Para situar correctamente esta manera de ver las cosas Pues tomaremos dos ejemplos La tierra y la sociedad Colocándonos desde el punto de vista metafísico Pues describiremos la forma de la tierra y todos sus detalles Y comprobaremos que en su superficie hay mares, hay tierra, hay montañas O sea, ubiquémonos como si nosotros fuéramos gigantes y viéramos la tierra Y estudiaremos la naturaleza del suelo Colocándonos siempre desde el mismo punto de vista Y después podremos comparar la tierra con los otros planetas Con la luna Y por fin sacaremos la conclusión de que la tierra es la tierra Mientras que desde el punto de vista dialéctico Al estudiar la historia de la tierra Veremos que no siempre fue como es Pues por Como es pues que ha experimentado cambios, transformaciones Y que por consiguiente la tierra experimentará en el porvenir De nuevo otras transformaciones Y hoy debemos considerar en este estudio de la tierra Que esta no es más que una transformación entre los cambios pasados Y los cambios por venir No es más que una transición en la cual los cambios que se efectúan Pues son imperceptibles Aunque se produzcan en una escala mucho más grande Que los que se están efectuando en la maduración de la manzana Veamos ahora el ejemplo de la sociedad Que interesa particularmente a los marxistas Aplicando nuestros dos métodos Veremos que donde el punto de vista metafísico Se nos dirá que siempre ha habido ricos y pobres Y se comprobará que hay grandes bancos Fábricas enormes y grandes capitalistas Y nos darán una descripción detallada de la sociedad capitalista Comparándola con la sociedad pasada Que es la feudal o la esclavista Y ahí se buscan las semejanzas y las diferencias Y se dirá La sociedad capitalista es como es Entonces desde el punto de vista dialéctico Veremos que la sociedad capitalista no siempre ha sido como es Y si comprobamos que han existido otras sociedades en el pasado Pues será para producir de ello Que la sociedad capitalista Como todas las sociedades No es definitiva Sino que sólo es para nosotros Por el contrario una realidad provisional Un estado de transición entre el pasado y el porvenir Entonces vemos por estos ejemplos Que considerar las cosas desde el punto de vista dialéctico Es considerarlas en su grado de mutación O en su cambio Donde tienen una historia en el pasado Y deben tener una historia en el porvenir Teniendo un comienzo Y un devenir Para llegar a un fin Entonces Pues despidámonos Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente En el mundo desde Colombia Muchas gracias 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 Gracias. Gracias.